Sistemas de ecuaciones Método de igualación Para resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de igualación Se debe despejar de ambas ecuaciones la misma incógnita Es decir, despejamos de ambas ecuaciones la letra X O despejamos de ambas ecuaciones la letra Y Cualquiera de los dos procedimientos nos permitirá calcular la solución del sistema de ecuaciones En el ejemplo anterior, nosotros despejamos la letra X de ambas ecuaciones En este ejemplo, despejaremos la letra Y de ambas ecuaciones Se toma la primera ecuación 3X más 2Y igual a 7 Y se despeja la letra Y 3X tiene signo positivo y está en el primer miembro Pasa con signo negativo al segundo miembro Menos 3X 2 está multiplicando a la letra Y Por lo tanto pasa a dividir Y es igual a 7 Menos 3X Sobre 2 De la ecuación 2X menos 3Y igual a 9 También despejamos la letra Y 2X tiene signo positivo en el primer miembro Pasa al segundo miembro como menos 2X Y tiene signo negativo No podemos trabajar si el signo es negativo Así que debemos multiplicar por menos 1 Para cambiar de signo a toda la ecuación Menos por menos Más Más por menos Menos Y menos por menos Más 3 está multiplicando a la Y Por lo tanto pasa al segundo miembro a dividir Y Y será igual a Menos 9 Más 2X Sobre 3 Ahora se tiene la letra Y despejada De ambas ecuaciones El valor De esta Y De la primera ecuación Es el mismo valor Que tiene esta otra Y De la segunda ecuación Eso tiene que ser así Para que se forme el sistema de ecuaciones Ya que en todo sistema de ecuaciones El valor de la misma incógnita Tiene que ser el mismo Es decir Lo que vale Y en la primera ecuación Es igual a lo que vale Y En la segunda ecuación Y Es igual a 7 menos 3X Sobre 2 En la primera ecuación Y Es igual a Menos 9 Más 2X Sobre 3 En la segunda ecuación Eso significa que Estas dos expresiones Son iguales Es decir 7 menos 3X Sobre 2 Es igual A Menos 9 Más 2X Sobre 3 Para resolver Esta ecuación recién formada Que tiene solo una incógnita La letra X Se debe sacar el mínimo común múltiplo De los denominadores Se descompone 2 y 3 En factores primo Mitad de 2 1 Tercia de 3 1 2 por 3 6 El mínimo común múltiplo Es 6 Divido el mínimo común múltiplo Entre cada denominador 6 entre 2 3 Por El numerador 7 menos 3X Igual a 6 entre 3 2 Por El numerador Que es Menos 9 Más 2X Multiplico 3 por 7 21 Menos 3 por 3 9X Lo mismo hago En el segundo miembro Más por menos Menos 2 por 9 18 18 Más por más Más 2 por 2 4X La incógnita X Tiene que encontrarse En el primer miembro Aquí tenemos X en el primer miembro Y X en el segundo miembro Menos 9X Se mantiene en el primer miembro Con su mismo signo 4X Tiene signo positivo En el segundo miembro Pasa al primer miembro Con signo negativo Menos 4X Menos 18 Se mantiene En el segundo miembro 21 Tiene signo positivo En el primer miembro Y pasa al segundo miembro Con signo negativo Menos 21 De esa manera Las incógnitas Es decir La letra X Se encuentra en el primer miembro Y los términos conocidos En el segundo miembro Menos 9X Menos 4X Como son del mismo signo Se repite el signo Y se suma Menos 13X Menos 18 Menos 21 También son del mismo signo Y por lo tanto También se suma 21 más 18 Menos 39 Como la letra X Es negativa Se multiplica por Menos 1 Para cambiar de signo Y hacerla positiva Menos por menos Más Menos por menos Más 13 Está multiplicando La X Y por lo tanto Pasa a dividir X Es igual A 39 Sobre 3 39 Dividido entre 13 Es 3 Por lo tanto X es igual A 3 Ahora Se debe Reemplazar Este resultado X igual a 3 En cualquiera De las dos ecuaciones De las que habíamos Despejado La letra Y Aquí tenemos Una de ellas Y es igual a Menos 9 Más 2X Sobre 3 Aquí tenemos La sustitución De la X Hemos sustituido En lugar de X Hemos puesto 3 Porque X Es igual a 3 Y es igual a Menos 9 Más 2 Por 3 Ahí tenemos La sustitución En lugar de la X 3 Sobre 3 2 por 3 6 Menos 9 Se repite Menos 9 Más 6 Sobre 3 Menos 9 Más 6 Es menos 3 Sobre 3 Menos 3 Dividido entre 3 Es menos 1 Ahí tenemos La solución Del sistema De ecuaciones X es igual a 3 Y es igual A menos 1 Realice Los siguientes ejercicios De ecuaciones De ecuaciones Los siguientes ejercicios Solo Latinos AxTo Lazoro